Un accidente se presentó este miércoles en el kilómetro 100 más 600 de la vía Puente Nacional San Gil. Ocurrió cuando John Jaime Villarreal Bulloso, natural de Barranca Bermeja, se movilizaba en una moto Honda 150 color negra en sentido Puente Nacional San Gil. De un momento a otro una camioneta se le atravesó sin observar a John, generando el accidente. Debido a la gravedad de las heridas, John Jaime Villarreal murió en el lugar de los hechos. En el kilómetro 100 más 600 metros, vía que conduce Puente Nacional San Gil en la herida del Culebro, jurisdicción del municipio del Socorro, fallece en el lugar del accidente de tránsito el señor joven John Jaime Villarreal Bulloso, de 31 años, el cual transitaba por este corredor vial en sentido Puente Nacional San Gil. Y en el momento en que él iba cruzando pues una camioneta, hace un cruce imprevisto, prohibido, sin observar, no vea al motociclista y desafortunadamente pues el motociclista colisiona con una camionetica, una camioneta de placas HGW 069 en la Mitsubishi. Y desafortunadamente fallece en el lugar de los hechos. Y se le hacen pruebas de embriaguez a ambos conductores, se le indaga al conductor, ¿qué hizo para realizar esta manobra y ocasionar este accidente de tránsito? En este momento pues ya se, todos los partidientes se le están entregando a la autoridad competente para que ellos resuelvan quién fue el culpable, quién fue el que, por qué fue, si fue por falla mecánica o el señor iba a ingresar a la vereda, como te dije anteriormente, o bueno, qué fue lo que pasó antes del accidente de tránsito. John Jaime Villarreal Bulloso trabajaba en la empresa colombina en San Gil, tenía 31 años, su relación se realiza en planes e inversiones de la paz, sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Este caso quedó a disposición de la Fiscalía. El subcomandante de la Policía de Tránsito en Santander emitió la recomendación a los conductores para evitar este tipo de accidentes. Cuando estamos conduciendo un vehículo, sea un velocípedo, sea un vehículo automóvil, vehículo tipo camioneta, si vamos a girar, vamos con nuestro carril normal, habitual, si vamos a girar hacia el otro lado, es bueno abrillarnos al lado derecho, observar, verificar y posteriormente sin girar a la izquierda. Muchas veces nosotros lo hacemos sobre la vía, prendemos la direccional y creemos que con esto tenemos. No, 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 abrillémonos al lado derecho, observando, tomando las precauciones todas posibles para evitar estos hechos tan lamentables.